Las autoridades de la Junta Interventora del Instituto de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aseguran que esta institución mantiene un millonario déficit de al menos 12.500 millones de lempiras. Es realmente muy alto. Ese déficit es comparable y casi supera lo que es el patrimonio actual del Impreuna. Pero haciendo las reformas ahora y tomando las decisiones del caso en el largo plazo se va a corregir y se va a superar estos problemas grandes que tenemos. Miembros de la universidad señalan que la situación de esta institución no es tan crítica como lo han manifestado algunos diputados del Congreso Nacional. Una cifra de déficit que no se parece a nada de lo que se ha dicho en los medios en estas últimas fechas. Ahora se maneja que son 12.500 millones de déficit actuarial, o sea proyectado a 10 años o la cifra que sea. Cuando en realidad la Junta de Dirección de la Universidad Nacional estableció 6.500 millones de lempiras. Es inconcebible que la universidad acredite hace 9 meses 6.500 millones y que hoy se diga 9 meses después que la cifra ahora es 12.500. El presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional aseveró que Impreuna trabaja con números rojos y que se tienen las alarmas encendidas en torno a la situación en la que se encuentra esta institución. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Ingrita Almendares.